En nombre de la Universidad En nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de su Facultad de Artes ASAP queremos presentar un saludo por el evento que se va a presentar del 5 al 23 de septiembre Simposio Internacional del Vidrio como parte de la celebración del Año Internacional del Vidrio decretado por la ONU Para nosotros es motivo de satisfacción que el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales haya sido invitado a ser parte de este evento académico de investigación y artístico tan importante y para lo cual la Facultad de Artes ASAP prestará sus espacios su galería sus recursos físicos, técnicos y humanos para el buen suceso de este importante evento En nombre de la Facultad de Artes ASAP de la Decanatura presentamos este saludo muy especial en Costa Rica a la doctora Ruth Moreno e invitamos a toda la comunidad artística latinoamericana para que se haga partícipe de este importante evento académico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!